Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo todo brilla con la vainilla Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo todo brilla con la vainilla Te imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Te imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina todo este sabor para ti Te imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas Te imagina un mundo de Oreo con el chocolate Ahora que imagina, todo es pesado para ti Imagina, todo el mundo con galletas Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti Tocando en la máquina, imagina, todo es pesado para ti ¡Suscríbete al canal!